Ok, ya me conocen, por ser a vez, soy Semor Castro, socio director de Red Inter. Y, bueno, anuncio rápido, que acá compañeros me olvidó ayer, Red Inter, Gold Sponsor de Orlando, los esperamos por allá. Además somos Autorized Learning Center, entiendo que el único en Latinoamérica. Exacto, sí, ayer se me olvidó comentar que CWMP Red Inter es centro autorizado, único en México en este momento, y tenemos capacidades de entrega remota de cursos, y bueno, eso ya es otro asunto. Les quiero platicar de cómo armar un entorno de demostración de redes Wi-Fi, pero con un twist, el entorno remoto. ¿Cómo lo hacemos? Digo, finalmente Wi-Fi no solo es Wi-Fi, la red, los radios son fascinantes, todo el tema de RF, pero también hay software asociado. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para probar el software que estamos, nosotros estamos en las ventas, entonces, ¿qué estamos proponiendo al cliente? ¿Cómo podemos armar un laboratorio para mostrarle a alguien? Entonces, esto es lo que les quiero compartir, cómo lo hacemos. La idea básicamente es reproducir la interacción de un usuario, de un usuario Wi-Fi conectado a la red por medio de un sistema. Claro, así de sencillo, pero de manera que esto lo podamos hacer de lejos. Entonces, la imagen es como esta, se vuelve un poquito más complicado. Lo que utilizamos nosotros es una computadora, finalmente es virtualizada, pero si eso no importa, y un Raspberry Pi. Al Raspberry Pi le instalamos un software que se llama Virtual Gear. Con Virtual Gear podemos montar puertos USB del Raspberry en nuestra máquina virtual. Entonces, tenemos un Raspberry con un montón de tarjetas Wi-Fi, y desde el usuario podemos montarlas. Y luego, por el otro lado, lo que tenemos es un servidor que se llama Guacamole, y no es porque seamos de México. Pero el Guacamole es mexicano, ya que ayer estaban siguiendo Guacamole, y no es así. Bueno, con Guacamole, ¿qué hacemos? Podemos presentar la pantalla de la máquina hacia el usuario que está externo. Y todo el truco, ¿cuál es? Que esto lo hacemos sobre una VLAN que no tiene salida a Internet. Entonces, bueno, le decía aquí en el cliente, montamos el USB extra en el Raspberry, y de esta forma ya tenemos un cliente. Lo que hace Guacamole es, hacia adentro de la red, hablar de ADP, para podernos conectar a un cliente Windows Startup, y hacia afuera nos da esa sesión vía HTML5. Entonces, ¿viene la demo para que falle? Funcionó hace dos minutos, entonces quiero pensar que va a seguir funcionando. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo simplemente un Firefox. No sé que no tengo VPN activada. La VPN está... Mi VPN está desactivada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo ya ingresé con usuario y contraseña. Tengo aquí la sesión. Y esta sesión está siendo entregada por HTML5. Aquí les estoy mostrando ya el cliente de VirtualHear. Con VirtualHear estamos viendo aquí el Raspberry, que es este Cloud Hub. Este software se descarga simplemente en un SD, misma historia de lo que hicimos ayer con la cajita esta. Y lo que hace es que le conectamos las tarjetas de red y ya las vemos así. Esto está en una vida en aislada, les decía. De forma que yo tomo una tarjeta de red y vean cómo de aquel lado de los devices y ya parece que inserté una tarjeta de DIMAX, una 800-216-6200. Entonces, yo ya puedo ver la red, selecciono mi portal cautivo, finalmente estamos en negocio de instalar portales cautivos, levanto mi navegador de este lado y aquí ya detectó que está adentro de un portal y ya estoy haciendo una sesión inalámbrica, controlada de forma remota. Finalmente, les quiero mostrar las redes, cómo se ven en la máquina. Les voy a decir que todos los días que utilizo Windows, nunca me acuerdo cómo usarlo. Entonces, tenemos básicamente dos tarjetas de red. Una tarjeta de red es la que está en esta vida en aislada y es la que nos permite, tanto que la máquina alcance los recursos remotos de USB o TCP y esta es ya la tarjeta de red que estamos utilizando. Podemos con esto probar 802.1X y portal cautivo, inclusive ya pensando en el asunto de los NACs, igualdad que le conecte este Raspberry y le puedo conectar puertos USB, puertos Ethernet y conectar un switch y probar hacer laboratorios de 802.1X, ¿no? Porque finalmente, con la tarjeta que dice el Note Touch, es con la que estamos alcanzando el recurso de la sesión de nota. ¿Listo? ¿En las pruebas que hacen empresas indicadores de calidad o algo de experiencia cliente, de velocidad? Ya, en este sistema en particular no es bueno para cálculo de calidad de la red wireless porque el propio sistema de compartir la tarjeta por medio de Internet tiene sus propios problemas. Finalmente, me introduce un poco de latencia, me introduce también un poquito de jitter, depende si está un switch o la red es un poco más complicada. Realmente, para lo que me sirve es para hacer pruebas de funcionalidad, de acceso a la red. Ahí sí tengo, los resultados que tengo son muy confiables. El otro problema que hemos visto pensando en pruebas de calidad es que finalmente el tamaño del Raspberry es muy pequeñito. Si le pones cuatro tarjetas de red están literalmente codo con codo y eso evidentemente va a causar problemas por sí solo, ¿no? Pero, para capacitación, para demostraciones, para validar configuraciones, funciona maravillosamente. O sea, puede ser, es más orientado a un tema de laboratorio que prueba, ¿no? Está exacto, un orientado a un tema de laboratorio de prueba de armar un prototipo, tanto probar configuraciones, y ya te están corriendo, ¿no? Hay que probar configuraciones antes de aplicarlas ya en un equipo ya de producción. Bueno, hasta acabé dos minutos antes, ¿no? ¿Tres? ¿Tres? Muchas gracias, pero sí. Una pregunta.